Hola, bienvenidos a Roseteis, yo soy Rosemary por los que no me conocen y por los que ya bienvenidos una vez más a mi canal. Para el vídeo de este día puedo decirles que será un poco diferente y como pudieron ver en el título del vídeo será ¿Qué llevo en mi mochila de la universidad? Ok, quiero que me comenten en ese vídeo a quienes les emociona comprar los materiales para el inicio de clases o digamos los útiles escolares. Quienes me conocen saben muy bien que a mí me encanta todo eso de comprar útiles escolares, de comprar la mochila y digamos que para eso no hay edad. Y se me hizo divertido como hacerles este vídeo acerca de qué llevo en mi mochila para que me conozcan un poquito mejor. Así que sin más que decirles comencemos con el vídeo. Y comienzo enseñándoles la mochila, es esta. Esta es la que usaré para ese año. Esta la compré el año pasado así que ya llevo un año usándola. La verdad me gusta bastante ya que yo quería una mochila que pareciera cartera y que fuera elegante pero que a la misma vez fuera mochila. Así que compré esta. Es de la marca Steve Madden. Es lo suficientemente grande y me cabe lo que necesito en esta mochila. Como tiene dos compartimentos en la bolsa pequeña yo siempre ando unos chicles. Los chicles para mí nunca me tienen que faltar en la vida. Y lo primero que les muestro es algo esencial y es el cuaderno que estoy llevando este semestre. A mí usualmente me gusta comprar mis cuadernos separados pero este semestre quería experimentar a ver si me gusta llevar múltiples materias en un cuaderno solo. Yo tengo diferentes técnicas para tomar apuntes y hay unas clases que las apunto en mi computadora y hay otras que me gusta apuntarlas en cuaderno. Cada semestre y cada clase siempre varía. Lo siguiente que les muestro es mi preciada agenda. Yo soy una de las personas que me gusta apuntar a lápiz y papel las cosas que tengo que hacer para llevar un mejor record y control de mis actividades. Yo vengo usando una agenda desde siempre y es un artículo indispensable para mí. Es por ello que me gusta invertir en una agenda que me encante ya que la usaré por todo un año. Y esta que estoy usando me encanta por la textura que tiene y el calendario es muy amplio y puedo escribir con mayor facilidad. Otro artículo que traigo siempre conmigo es esta libretita que yo la ocupo para hacer apuntes rápidos como recordatorios o notas. Es bastante pequeña y así no me hace estorbo si la llevo en mi cartera. También siempre llevo un folder para poner todos los papeles. Me gustan los folders que tienen separadores para poder organizar los papeles por materia. Yo usualmente nunca cargo libros ya que pesan demasiado pero de vez en cuando cargo un libro que ya se esté leyendo para una clase y ahorita cargo este libro para una clase de emprendedurismo que se llama Anything You Want. Por supuesto tengo que llevar mi estuche de lapiceros. Hay dos tipos de personas en el mundo las que llevan sólo un lapicero y las que llevamos lapiceros de diferentes colores para cada cosa. Según yo mi excusa es de que mi forma de aprendizaje es visual así que es necesario llevar todos los lapiceros del mundo. Esta reglita ni siquiera me acuerdo cuándo ni dónde la compré pero no se imaginan cuánto me sirve para hacer cuadros con notas o gráficas así que se ha convertido en algo indispensable para mí. Llevar unas hojas de papel adhesivo o sticky notes es algo que he estado haciendo y me ha servido mucho para hacer recordatorios o notas que tal vez no pueda escribir en libros. Y por cualquier cosa también traigo siempre conmigo estos clips de papel. Siempre llevo conmigo un kit de emergencia y en este momento estoy usando esta cosmetiquera que me gusta porque es simple, elegante, grande y me cabe todo. Y aquí es donde llevo unas hollitas de papel, una crema de manos que esta me encanta porque huele a pastel. Esta también lo ocupo para manos pero es como cuando mis manos están más resecas e irritadas. Mi gel desinfectante de la marca Bath & Body Works. Traigo también el labial que usaré en el día y este es el de Anastasia en el tono Craft. Mi bálsamo de labios que no debe de faltar. También me gusta llevar siempre curitas por cualquier cosa y me gusta este estuchito que es precisamente para eso, para llevar curitas. Traigo un corrector por si necesito retocar mi maquillaje. También unos dulces para la garganta y también traigo un par de medicinas como para el dolor de cabeza o el estómago porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Traigo esta calculadora también para mis clases de finanzas. Esta tipo cantimplora también que me encanta, solo miren el color, qué hermoso está. Y hay días que llevo café o té y me llevo este vaso que me gusta porque mantiene mis bebidas calientes por mucho tiempo. Por último, les muestro rápidamente mi computadora que es esta de Mac. Que como les dije en mis clases como de lectura, siempre me gusta hacer apuntes a computadora ya que es más rápido y es imposible escribir todo a mano cuando los profesores hablan muy rápido. Bueno y así concluyo con este vídeo. Espero que les haya gustado mostrándoles qué llevo en mi mochila. Síganme en las redes sociales, se las dejaré aquí abajo en la caja de descripción y comenten para dejarme saber qué vídeo quisieran ver después. Gracias por visitar, nos vemos en la próxima.